Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, por fin se ha estrenado el segundo trailer de Poppy Playtime capítulo 3 Y vamos a verlo y descubrir los secretos que guarda en él, así que vamos a darle play Vamos a verlo y después vamos a comentar Los huérfanos No Los Smiley Critters ¿Y sus casas? Playhouse Una cinta vieja Boobie ¿Qué es eso? Nueva mano Vean, pareció un parque de atracciones Capnap ¿Ese era Capnap? Baterías Dispara, vean esa mano, esa mano dispara ¿Carritos? Hola chicos, que miedo Oh, le disparamos Oh, era la persecución de Dock Day Pero con la mano le disparamos Juguigugi Era real Era real ese Juguigugi Su regreso Escalofriante Escalofriante Capnap Viene por nosotros Que escalofriante se ve Es aterrador Chapter 3 Capítulo 3 Por fin Vamos a saber ¿Cuándo Va a salir? Hola chicos 30 de Enero 6 días Para que salga El nuevo capítulo Ahora sí Vamos a verlo Más detenidamente Comenzamos con estas imágenes De un proyector Y aquí vemos Acosados a los huérfanos Y los trabajadores Están como revisando Aquellos huérfanos Que han sido capaces De resistir Al gas rojo Tenían que permanecer En sus camas Y sus caras Me imagino que por algo De seguridad De privacidad Están como borradas No podemos ver De quién se trata Hola Vean Cuatro huérfanos Este de aquí Tiene la playera De Huggy Wuggy En la siguiente imagen Se nos muestra El proyecto 1188 Con la imagen Del niño real Por primera vez Vemos A este niño Con el nombre Clave De Capnap Lo siguiente Es el parque De diversiones O lo que va a ser Nuestra área Principal Vemos como Una especie De ciudad Dedicada A los Smiley Critter La estatua De los Smiley Critter Que hay en el centro Es bastante interesante No solamente Va a estar Capnap Sino todos Y vemos Varias casas Así que Podrían ser Cada una de ellas Y vamos a tener Que estar yendo Y buscando En toda esta área Y se escucha Al fondo Un mensaje Creo que Es Elliot El que está hablando Vamos a ver Que es lo que dice Playcare Nuestro propio orfanato En el sitio Pero no solo es eso Una escuela Una casa de juegos Un lugar Al que ir Y durante este diálogo Primero podemos ver El exterior de la escuela Que nos muestra Algunas cosas Como estas señas De carretera También algunos dibujos De flores de amapola Pegados en todo el techo E incluso Una pequeña caja De fusibles Supongo que eso Lo tendremos que usar Para encender la escuela Y entrar en ella La siguiente toma De este edificio Nos muestra Una pequeña sala De la escuela Tiene peluches Ok Vemos ahí De Hoogie Googie Peluches De Kissy Missy Capna De Crafty Core Y hay un mural Y hay un mural completo De Dog Day Junto con Hoogie Con Momilon Legs Boxiboo Y en medio Está ese televisor Puede que lo reconozcan Porque es el mismo televisor Donde nos mostraron El trailer De los Smiley Critters Después se nos muestra El exterior De un área llamada Casa de Juegos Hay un tobogán En el costado Y probablemente Es aquí el área Donde los niños jugaban Hay muchísimos secretos En esta sola imagen Si se dan cuenta Aquí a la derecha Se escribió en la carpa La hora de la alegría Podemos ver Algunos juguetes muertos Justo fuera de la casa Colgados en la puerta Algunas marcas De rasguños En el piso Un patito amarillo De hule Y si observamos bien En la parte inferior Hay un pequeño cofre Con monedas Esto podría ser Una referencia De Project Playtime Y vamos Con otra toma La toma Del Sweet Home Dulce hogar El lugar donde Los niños duermen Dentro podemos ver Una lámpara Que tiene la forma De luna Una gran caja Que se parece Mucho a la de Boxiboo Podría estar Dentro de esa caja Y salir No sé qué piensan Vayan a dejar En los comentarios Luego vemos Esa extraña puerta Que tiene el sol La imagen De Dog Day Y parece ser Un área cerrada A la cual Ningún niño Puede entrar Podría ser Un área Solamente Para empleados Probablemente Podremos entrar Durante ciertas Horas del día Son puertas Controladas También podemos Observar Un montón De carteles De fotografías Tenemos un dibujo Infantil De una casita También creo Que ese se trata De Capna Pero en color verde Tenemos una foto De un niño Y al lado Hay un par de carteles Uno de Dog Day Y el otro Arrancado Creo que es Capna También se nos muestra Otra toma del hogar De Dulce Hogartura Ya la hemos visto antes Un poco diferente Vemos más bloques De construcción Al fondo Y también Esas brazas Extrañas Que arden En el aire Justo al lado Del agujero En el suelo Que realmente Está lleno de humo La siguiente toma Se nos muestra Un video De VHS Sin nombre Donde pudimos ver Que se encuentran Filmando Dentro Del área De juegos Y mientras la persona Que va filmando Camina De repente Gira la cámara Y ahí se encuentra Con el gas rojo Posteriormente Vemos al tren Que se estrelló Afuera De la Play Cave Y aquí viene Algo muy interesante Dentro de Dulce Hogar En la oscuridad Vemos una enorme Estatua de Bobby Bear Hub Vean Pero nos está Siguiendo con los ojos Pero no nos hace Absolutamente nada O tal vez Podría cobrar vida E incluso Atacarnos La siguiente toma Vemos al jugador Levantando Una segunda Nueva mano Esta vez Es una mano roja Con forma de pistola De bengalas Que viene cargada Con cinco disparos Y en la siguiente toma Capnap Se ve al fondo Acechándonos Pero que se espanta Cuando disparamos La bengala En su dirección Eso quiere decir Que a Capnap No le gusta el fuego Y para eso Nos va a ayudar Bastante esta mano Tenemos cinco disparos La siguiente toma Nos muestra Un mapa completo De la Play Cave Vamos a poner pausa Para ver Las ubicaciones Ok En la parte inferior Se encuentra la entrada Hacia la derecha Está la casa de juegos La Play House Y hay una descripción Que dice Hecho para el juego Y la imaginación Este es el lugar Para divertirse En el centro de juegos Luego está la escuela Que se describe Como un lugar Donde todos los niños Del centro de juegos Vienen a aprender Y a crecer En la parte superior Está el hogar Dulce hogar Que se describe Como un lugar Para descansar Y relajarse Después de un largo Día de aprendizaje Y de juego Y a la izquierda Pudimos ver La juguetería La tienda de juguetes Donde cada niño Puede tener un juguete Finalmente En la parte inferior Se puede ver La oficina Del consejero Y dice que Si tienes algún problema Encontraste El lugar perfecto Para hablar sobre ello Nuestros consejeros Ayudan en todo Lo cual es muy interesante Porque si logran ver En la parte superior Del edificio Vemos grabados A los smiley critters Incluidos Capnap Él se encuentra En el techo Pero el que está En medio Es claramente Dog Day Sosteniendo algún tipo De bastón Como si fuera un rey Y tiene sentido Porque recordemos Que en la descripción Del personaje Nos mencionaron Que es el líder De otros smiley critters Así que eso Podría significar Que tiene un propósito Mayor en este capítulo La siguiente toma Muestra unas escaleras De home suite Y estiramos La mano Vean la mano verde Y como que se recarga Regresamos Y al lado En las paredes Podemos ver Poster De Dog Day Hay uno de Hoogie Woogie Durmiendo Y mucha atención Porque aquí es donde Todo comienza A ponerse extraño Estamos moviéndonos Utilizamos la nueva Mano morada También Pero al fondo Se escuchan Voces Que antes Nunca habíamos Escuchado Dice que los niños Solían hacerlo Vive aquí ahora Míralo Cada sombra Y cada luz Parpadeante Es un escondite Y cuando estés En tu punto Más vulnerable Él te matará Pareciera que Este mensaje Extraño Se trata Acerca de Capna Pero quien es Ese niño Que nos está hablando Durante el juego No lo sabemos Aún Pero probablemente Lo descubriremos Cuando se lance El juego Y luego Vemos ahí Al fondo Personaje Escondido En el fondo Por un momento Pensé que se trataba De Capna Pero es un nuevo Personaje Parece estar En el área De la escuela Y se teletransporta En la oscuridad En la siguiente toma Se nos muestra Una nueva mecánica Con la mano morada Parece ser Bastante divertida Tendremos que ir avanzando Saltando Con la ayuda Un poco complicada Seguramente aquí Vamos a perder Un poco de tiempo Tratando de pasar Esa Espero que no sea así Después se viene Una parte Que me da muchísimo miedo La parte más estresante Vamos a ser perseguidos Por Duck Day A través de esos toboganes Pero contamos Con la nueva mano Al parecer No solo Capna Es el único Que le tiene miedo A las bengalas Al parecer Todos Podrían tenerle miedo Y eso nos va a ayudar Vean Como al fuego O a la luz Pero lo importante Es que contamos Con la pistola De bengalas La cual será Nuestra principal defensa En la fábrica Y luego La toma más Loca De todo el tráiler Una extraña Versión Súper loca Demente Creepy De Huggy Pensé que esto No era real Ya lo habíamos visto En un fanmade Anterior Pero ahora Vemos que era real Está persiguiendo Al jugador Y atacándolo De manera Muy similar A como lo hice En el capítulo 1 Pero esta vez Es mucho más Espeluznante Después vemos Que nuevamente Hay una cinta Alguien va grabando Se dirige A ese tobogán Justo Cae al suelo Pero justo Antes de que termine La cinta Vemos una revelación Extremadamente dramática De Capnap Caminando Hacia la pantalla Mientras otro personaje Completamente nuevo Dice Todo lo que te espera Es incomprensible Horrores Bocas sonrientes Llenas de dientes Y carne en plástico Este mundo Es de ellos ahora Bienvenidos a casa Pareciera que están Haciendo referencia A los Smiley Critters Que seguramente Mostrarán sus dientes Afilados Muy pronto Y la voz Escucha Susurrando Lo cual Podría indicarnos Que los demás Smiley Critters Podrían estar Más cerca De lo que creemos Y ese es el final Del trailer No sabemos aún Lo que va a pasar En realidad Pero nos ha revelado Un montón de cosas Así que chicos Prepárense Para el estreno De Poppy Playtime 3 Lo vamos a estar jugando Recuerden suscribirse Al canal Activar la campanita De notificación Y dejar su pedazo De like Yo soy Maylea Y nos vemos En el siguiente video